Insertar un formulario de Google Forms en Wix es totalmente posible y en el video del día de hoy te voy a explicar cómo puedes hacerlo de una forma sencilla y muy fácil Pero antes me quiero presentar, hola creativo yo soy Mila, soy diseñadora gráfica, creo páginas web en Wix y también creo plantillas en Canva como Canva Creator Y en esta sección de todos los domingos te quiero enseñar cómo puedes crear páginas web con Wix de una forma bien sencilla, fácil y rápida sin saber programar Ahora sí, empecemos con el video del día de hoy Y bueno, ahora sí te voy a mostrar exactamente cómo puedes insertar un formulario de Google Forms en tu página web de Wix Se va a ver de esta manera, de pronto necesitas un formulario un poquito más complejo o ya tienes uno en Google Forms y no quieres perder ese trabajo hecho Entonces este video es para ti y te voy a enseñar cómo lo puedes hacer Entonces como siempre nos vamos a nuestro editor de Wix y por ahora voy a borrar este para que veas exactamente cómo se hace Ahora aquí en la parte donde quieres insertar tu formulario nos vamos a donde dice agregar elementos Luego nos vamos aquí donde dice código incrustado y vas a hacer clic aquí en incrustar HTML Ahora por el momento vamos a dejar este código así y ahora nos vamos a nuestro formulario de Google Forms Aquí ya yo abrí mi formulario de Google Forms, voy a darle enviar y aquí voy a ir hasta donde está este icono del enlace y voy a copiar este enlace que está aquí Puedes darle a cortar y copiarlo aquí o como estaba antes es lo mismo, le vas a dar a copiar Y ahora nos vamos a nuestro editor de Wix y ahora vamos a en vez de donde dice código vamos a hacer clic donde dice dirección del sitio web Y lo vamos a pegar, una vez que haces eso le das a aplicar y ya se va cargando nuestro formulario Ahora esta parte es más un poquito de diseño, vas a adaptar el formulario dependiendo del ancho de tu página Y lo vas a estirar de esta manera para que aparezca todo el formulario completo y no nos quede cortado Vamos a hacer esto así de esta manera Una vez que lo hayas puesto del tamaño que quieras vamos a ir a la versión móvil Recuerda hacer la versión móvil de tu página web porque es muy importante Y vamos a buscar este mismo formulario y vamos a hacer exactamente lo mismo Vamos a ir a estos manejadores y vamos a ir estirando el formulario hasta que aparezca completo Porque obviamente no queremos que se nos corte nuestro formulario Y automáticamente se adapta al diseño de la versión móvil Vamos a darle vista previa para ver como nos quedó Y efectivamente nos quedó perfecto Y bueno así te das cuenta que puedes insertar tus formularios de Google Form De una forma bien sencilla, fácil y rápida Si te gustó este video te dejo este curso gratuito de Wix Donde te enseño a optimizar el SEO de tu página web Y aparecer en los primeros lugares de Google